Gracias, señor presidente. Hoy venimos a reiterar nuestro rechazo categórico a la acción ilegal e inconstitucional llevada a cabo por Felipe Calderón al decretar la extinción de luz y fuerza, tomando como base el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Y reiteramos, como lo hicimos en el grupo especial para analizar la viabilidad de la controversia constitucional que Calderón violó la Constitución. La violó en su artículo 73, fracción décima, ya que de acuerdo a este artículo, en materia de energía eléctrica, sólo puede legislar la Cámara de Diputados y no el Ejecutivo. Asimismo, violó la Ley de Entidades Paraestatales en su artículo 15, que en su último párrafo afirma lo siguiente. En la extinción de los organismos, deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto especificar y fijar la forma y términos de su extinción y liquidación. Y hay que recordar, y pregunto a todos ustedes, ¿quién dio origen a luz y fuerza del centro? La respuesta es que el origen fue una modificación al artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, efectuada por esta Cámara de Diputados. En consecuencia, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales, la extinción de luz y fuerza sólo puede darse por esta Cámara de Diputados y no por el Ejecutivo. He ahí dos razones que fundamentan la controversia constitucional. Algo grave ha pasado. Como corolario, el Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados, sin que ningún diputado u órgano colegiado de la misma se lo solicitara, según tenemos entendido, promovió una revisión adhesiva en la cual, a nombre de esta Cámara, se adhieren a los argumentos de la Juez Primera de Distrito que sobresee y no ampara al Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo pregunto que acaso todos los diputados aquí presentes están de acuerdo con esta revisión adhesiva que promovió el Departamento Jurídico para que se sobresea el caso del ESME y no se les ampare. Desde luego que no, por lo menos el de la voz y diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, del PT, de Convergencia e incluso del PRI, no estamos de acuerdo en esto porque firmamos la necesidad de que esta Cámara interpusiera una controversia constitucional para salvar el honor de la misma. Dejar pasar esto exhibiría, dejar pasar la revisión adhesiva, exhibiría a la 61 legislatura ante la historia como una legislatura que no sólo no estuvo a la altura de defender su autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, sino que fue cómplice de un gobierno que violentando la Constitución echó a la calle a 44 mil trabajadores y está destruyendo los recursos del pueblo al permitir el saqueo de una empresa del pueblo cuyo destino final todavía no ha sido resuelto jurídicamente. Pero se presenta una nueva oportunidad, compañeros diputados, para que esta legislatura reivindique su honor y corrija el no haber presentado en su momento una controversia constitucional por la acción irresponsable de Calderón. Esta oportunidad se presenta porque el gobierno federal llevó a cabo un proceso tan desasiado durante la liquidación de Luz y Fuerza del Centro que además de las violaciones a la ley y a la Constitución omitió desarrollar los procedimientos que la propia ley establece. Y mientras no corrija esas omisiones está latente la posibilidad de presentar la controversia constitucional. Es más, el gobierno está obligado a subsanar estas omisiones y de acuerdo a la ley porque existe jurisprudencia al respecto como estas omisiones no se han subsanado el plazo para interponer la controversia constitucional óigase bien se actualiza día con día entonces estamos en tiempo para llevar a cabo la controversia constitucional el pueblo de México en cada distrito electoral debe exigir a sus diputados que para preservar lo que queda de Estado de Derecho y defender la autonomía de la Cámara de Diputados no permitiendo que Calderón usurpe la función legislativa y que se aboquen todos los diputados de inmediato a presentar esta controversia constitucional y a los miembros del ESME que se mantienen en pie de lucha defendiendo no sólo su fuente de trabajo sino defendiendo la constitución que tanta sangre costó a nuestro pueblo le reiteramos nuestra solidaridad y apoyo y le manifestamos también que más tarde o temprano las siglas del Sindicato Mexicano de Electricistas estarán en este recinto inscritas con letras de oro por su firmeza en la defensa de nuestra patria la patria no se vende la patria se defiende gracias